Una oportunidad para el campo, Agroexpo Corferias 2015. Para nosotros es muy importante la presencia en Agroexpo, teniendo en cuenta que es un evento de talla mundial, es el más importante a nivel no solamente de Colombia, sino de Centroamérica y del Caribe. Tendremos una presencia conjunta con nuestra matriz, que es el Banco Agrario, y a nosotros particularmente el 13 de julio los invitamos a que nos acompañen en la presentación que tendremos alrededor de fondos de inversión colectiva y fondos de capital privado. ¿Cuál es el propósito? Convencernos que en el campo también hay oportunidad de ahorro, incentivar no solamente el crédito, sino el ahorro en todos los segmentos de la población rural. Estamos seguros que este evento va a ser de interés para todos los colombianos y allí los esperamos.